Se ha lanzado por cierto una campaña para visitar las bellezas de Moyo Bamba. Nos vamos a enlazar con Carla Atencio desde Barranco. Muy buenas tardes Lorena, ¿cómo estás? Nosotros estamos aquí en el Parque Municipal de Barranco y en realidad hoy día Barranco es una fiesta, pero una fiesta muy particular, una fiesta con todo el estilo de Moyo Bamba. Estamos aquí con Thais, ella es subgerente de desarrollo turístico y artesanal de este maravilloso lugar, la ciudad de, por supuesto, de las orquídeas, hay toda una margen en la selva, pero una muy especial en Moyo Bamba. Thais, cuéntanos qué estamos celebrando porque esta es toda una campaña para promover los días más bonitos que se celebran en junio, ¿verdad? Así es, hola a todos. Somos una comisión de 40 personas que hemos venido a la ciudad de Lima a promocionar nuestra semana turística, nuestra semana del 20 al 30 de junio. Es una semana completa de pandilla, gastronomía, gente amable, gente muy linda. También tenemos lindos atractivos turísticos y vamos a estar en este lapso. Ahorita estamos en Barranco, gracias a la Municipalidad de Barranco que nos ha dado este espacio, el Parque Municipal, para poder hacer las activaciones. Entonces, ahorita estamos mostrando la danza representativa que es la pandilla, la pandilla Moyo Bamba, que ha sido galardonada por el Récord Guinness en el año 2017. La vestimenta típica de las mujeres es un vestido floreado, con sandalias, collar de perlas y también los aretes. En cambio, los varones llevan una vestimenta de pantalón negro, color azul también, y camisa de color, de colores pasteles, y todos con su pañuelo. ¿Es muy difícil bailar la pandilla? No, claro que no, si deseas lo podemos intentar. ¡Qué roche! ¿Llamamos a alguien? Podemos llamar, ¿no? Antes de intentarlo, me gustaría que podrían contarnos un poquito sobre los platos, porque para todos los que pasen por aquí, por Barranco y a partir de las 5 de París, que también por el Circuito Mágico del Agua, van a haber esas activaciones para conocer un poco más sobre Moyo Bamba. Así es, justo el día de ayer empezamos tempranito en el Girón de la Unión, después partimos a Miraflores, que también muy gratamente hemos tenido la acogida del público, y también gracias a la Municipalidad de Miraflores. Y ahorita tenemos el buffet amazónico, tenemos las guaguas, nuestros dulces, las rosquitas, nuestros tragos típicos, tenemos nuestro juane, el platanito, el chiflecito en esta ocasión, y también choricito con cecina frita. ¡Uy, delicioso! ¿Qué nos recomiendas, por ejemplo, los guanes característicos, que son tan ricos, estas rosquitas, todo eso lo vamos a poder encontrar entonces del 28 al 30 de junio? Del 20 al 30 de junio los invitamos todos a Moyo Bamba a vivir la fiesta de San Juan, San Pedro y San Pablo. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a Moyo Bamba? ¿Hay por tierra, también por avión? Así es. Por transporte terrestre podemos tomar los buses de Móvil Tours, ¿no? Otras agencias de transporte que son casi un día de recorrido. Bueno, un poco largo el recorrido, pero de todas maneras vale la pena si tienen toda esta picardía y toda esta magia. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Latina. Un poco de detalles para cómo podríamos llegar nosotros para hacer ese trayecto hacia Moyo. Mira, justamente acá estamos promocionando San Martín, el corazón del Perú. Viaja al corazón del Perú. Nosotros tenemos cuatro destinos. Destino Alto Mayo, que justamente estás viendo la celebración. Tenemos el destino Tarapoto, tenemos el destino Juanjulla Viseo y el destino Tocayo. Y te cuento que si tú visitas San Martín y te tomas una foto, pones el hashtag Viaja al corazón del Perú, puedes participar y poner en la página Visita Perú y puedes participar al sorteo de estas maletas. Son las maletas viajeras. Y estas maletas viajeras también van a tener todos los productos que nosotros producimos en la región de San Martín. Sal, café, chocolate, panela, jabones, todo lo que nosotros producimos. Muchísimas gracias, Vuelva Lorena. A mí me encanta la selva. Tiene su magia por ahí. Hay que tener cuidado un poco con los bichitos que siempre están. Pero hay una cosa maravillosa, una alegría, una diversión. Y yo me voy a quedar por acá con ellos a ver si de repente, yo tengo dos pies izquierdos, pero a ver si por un poco de paciencia me enseñan a bailar la pandilla. Y por ahí sí con Juan Carlos también nos bailamos en la cámara, va tarde y nos enseñan. Pero no dejen de, por supuesto, divertirse ustedes también. Y ya saben, no dejen de visitar San Martín y por supuesto Moyo Bapa para conocer más sobre estas celebraciones. ¡Valece la semana de turismo en junio! ¡Ay, Carlita, seas la que no quiere, la que no baila y bien que ahí está disfrutando del calor de la gente de Moyo Bamba. Sin duda la selva es maravillosa también. Tantos lugares espectaculares para conocer en nuestro país.